El grupo Gaula de la Policía está al frente de la investigación de las presuntas amenazas que obligaron al sacerdote Raúl Mejía a dejar su parroquia. Su salida se dio en las últimas horas en Armenia, Mantequilla. La salida del párroco la dio a conocer directamente la diócesis de Caldas mediante un comunicado en el que se aclara que la decisión fue tomada para preservar la vida del presbítero Raúl Mejía, quien habría recibido amenazas de muerte. Lamentar las amenazas recibidas por el sacerdote Raúl Mejía, párroco de Armenia, Mantequilla, por parte de los grupos al margen de la ley, hecho corroborado primero por las autoridades competentes y luego por reiteradas conversaciones telefónicas. Las autoridades manifestaron que un grupo Gaula de la Policía ya se puso al frente de la investigación para determinar quién o quiénes estarían detrás de las amenazas o si éstas se derivan de desacuerdos con la comunidad. La diócesis anunció que debido a lo ocurrido, la parroquia estará sin sacerdote hasta que la situación mejore y sea posible ocupar la vacante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!